Col Deportes te invita a un nuevo comienzo Somos gente activa, saludable y siempre unida Vamos todos a jugar y la vida a disfrutar Colombia, mi Colombia expresa Mi Colombia activa y saludable Mi Colombia, mi Colombia juega Mi Colombia, adultos mayores Mi Colombia, adultos mayores Por el adulto mayor, vamos mi Colombia Invita Col Deportes